¿Qué es el volante 10? Es de confianza, yo lo conocí al profesor Miguel Augusto Prince Sí, sí, un jugador que sabe con el balón, que es muy tranquilo para jugar Y bueno, esperemos aportar para la alegría del grupo y de toda esta ciudad que es muy bonita y se lo merece Para que se familiarice más la gente, la afición con ustedes, los medios Hablen un poco más de la trayectoria, quién es el volante, dónde nació, cuántos años, por qué, quién es el volante Miguel Wilson Nozada nació en Bucaramanga, fui a vivir a la ciudad de Bogotá Ya me formé como jugador en Millonarios, la oportunidad de integrar para ser profesional Pero no alcancé a hacerme aparecer en Primera División Pues tuve la oportunidad de ir para Bucaramanga y la jugué el año pasado Y bueno, acá estoy, sería mi tercer equipo y muy contento de estar acá ¿Cuántos años tiene? 21 Bastante joven, una responsabilidad de ser el volante 10, el volante armado de un equipo, teniendo en cuenta la edad A ver, yo creo que todo en la preparación y en la confianza del profesor Si tú te preparas bien, si haces la pretemporada muy bien, como la está haciendo todo el grupo Eso te da la confianza y la tranquilidad de que día a día vas a ir mejorando, vas a ir creciendo como jugador y como persona Y vas a hacer las cosas de la mejor manera Bueno, ¿cómo ha sido ese complemento con los demás integrantes del grupo? ¿Cómo ha sido su escabierto en estos días? ¿Cómo se ha sentido en términos generales aquí en TUM? A ver, muy bien, muy contento desde que llegué, desde que llegué a sentir el apoyo del grupo Ya conocí a varios jugadores, lo hemos enfrentado Entonces, el fútbol es de amistades, ¿no? Conocen muchas, muchas personas y bueno, esta no es la excepción Ya conocí a varios de acá Marquine, Harold, llegó a Amador que está acudiendo en Bucaramanga A Anuar, entonces, bueno, muy contento Y ya está ahí acá muy bien, gracias a Dios Ha estado muy bien, muy tranquilo Bueno, muchas gracias, que se le den las cosas Y que se den un año de éxitos aquí en Patriotas Tanto para usted como para el equipo Bueno, muchísimas gracias Y vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera Para bien de todos Gracias, que se le den las cosas de la mejor manera Gracias, que se le den las cosas de la mejor manera Gracias, que se le den las cosas de la mejor manera